Telenoticias reportó el arresto de un joven de 25 años imputado de agredir sexualmente a unos hermanos de 7 y 13 años en San Juan. El hombre fue ingresado a prisión porque no pudo prestar la fianza de 50 mil dólares impuesta. Las autoridades indican que el hombre intentó privarse de la vida en la avenida 65 de Infantería. Al ser auxiliado por unos policías hizo las supuestas admisiones. La madre y los menores fueron entrevistados contra Joan R. Compres Hernández. Se encontró causa para arresto por dos cargos de agresión.